Música Música I am cruel to myself I love reception I am cruel to myself I love reception I am cruel to myself I love reception Perception I am cruel to myself I love reception I am cruel to myself I love reception I am cruel to myself I love reception I love reception Deception Lo siento, mamá Pero hay cosas Que tengo que traer este Y solo se queda muy grande ¿Deviste? ¿Deviste? Y te pido para más Porque es el que te ha fallado En el que me va a poder ¿Deviste? Sobre reception Y te pido para más